Para vos madre querida Y con todo mi amor Para mi mamá Ana María ¡Ahhh! ¡Por arriba no más! ¡La super barata! ¡La super barata! Si buscas un amor por el mundo que sea tan puro No hay otro igual Madre que me diste vida Y con tu amor tú me haces feliz Tus sueños son realidad Con tu luz tú me cuidarás Tristeza, miedos y alegrías Te llenas de llanto Tú eres mi mamá Ser mamá Es lo más bello de este mundo Estuve dentro de ti Solo te amo y te digo gracias por estar junto a mí Y acompañarme en esta vida Agradecerte todos los días Por ser tan feliz Junto a ti Madre querida Y estar junto a mí Para ser feliz Madre querida La super barata La super barata La super barata Si buscas un amor por el mundo que sea tan puro No hay otro igual Madre que me diste vida Y con tu amor tú me haces feliz Tus sueños son realidad Con tu luz tú me cuidarás Tristeza, miedos y alegrías Te llenas de llanto Tú eres mi mamá Ser mamá Ser mamá Es lo más bello de este mundo Estuve dentro de ti Solo te amo y te digo gracias por estar junto a mí Y acompañarme en esta vida Agradecerte todos los días Por ser tan feliz Junto a ti Madre querida Y estar junto a mí Para ser feliz Madre querida 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 Gracias por ver el video.